Mi proyecto es hacer una estación meteorológica, vaya, un cacharro que nos mida cosas en... que nos mida determinadas cosas que queremos saber en el exterior y que nos lo mande al teléfono. Mi idea es que hacerme un prototipo que pudiera valer aquí para, pues por ejemplo, para medir la calidad del aire en Donostia o alrededores, o medir la precipitación, porque se saldría, no valdría, igual aquí no vale eso. Temperatura, pues una serie de cosas que nos interesa en medir para lo que queramos.